eres de las mujeres que literalmente se orinan de la risa sabías que a medida que pasan los años cada vez son más las mujeres que tienen escapes o goteos de orina la buena noticia es que la mayoría de las pacientes que tienen pérdidas involuntarias de orina que tienen una incontinencia urinaria pueden tener solución para su problema en este vídeo te muestro cómo podemos ofrecerte una solución sin cirugía para tu problema hola soy juan fernando bohanini soy ginecólogo y el director de la clínica juan fernando bohanini una clínica en la que tenemos como énfasis la ginecología estética regenerativa y funcional somos expertos en el tratamiento no invasivo para la incontinencia urinaria y esfuerzo y en el vídeo de hoy descubrirás cómo se afecta la calidad de vida de las mujeres por la salida involuntaria de orina también cómo podemos hacer un tratamiento con láser sin cirugía en el consultorio para evitar esa incontinencia y además cómo podemos fortalecer los músculos del piso pélvico con un equipo de última tecnología el primero de ese tipo en medellín y que estamos muy contentos de tener a partir de este mes para poder mejorar los buenos resultados que ya veníamos teniendo en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo en las mujeres así que quédate hasta el final de este vídeo para que conozcas de qué se trata tengo muchas pacientes a quienes les pasa lo mismo y literalmente se orinan de la risa que se sienten supremamente incómodas con la situación y más porque va aumentando con el tiempo una de cada tres mujeres antes de los 50 años y la mitad después de esa edad tienen pérdida involuntaria de orina con esfuerzos la gran mayoría de las mujeres no consultan porque creen que tener pérdida de orina es lo normal como consecuencia del parto de haber tenido uno o varios hijos por vida vaginal como la pérdida al principio no es abundante y va aumentando en forma gradual progresiva y como muchas mujeres les pasa entonces se van acostumbrando a tener esas pérdidas que las mujeres tengan goteos de orina es muy frecuente pero no es normal lo bueno de todo esto es que en la mayoría de los casos la incontinencia urinaria de esfuerzo tiene solución tradicionalmente la hemos tratado de solucionar con cirugía la cirugía consiste en poner una malla para evitar que con los esfuerzos la vejiga baje y eso permita la salida de orina en forma involuntaria la mejoría con la cirugía se da en 8 de cada 10 pacientes que se operan sin embargo la tendencia ahora en todo el mundo es ojalá no tenerlas que operar no sólo por los riesgos de la cirugía misma sino también por los riesgos de la malla en el largo plazo la idea es ofrecerles tratamientos menos invasivos el tratamiento con láser que hacemos en la clínica monferrando bojanini para el manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo es una excelente alternativa ya que 8 de cada 10 pacientes a quienes se les hace tratamiento con láser mejora no hay nada que afecte más la calidad de vida de las mujeres que la salida involuntaria de orina es dejar de hacer ejercicio es dejar de levantar objetos pesados es dejar de cargar a los hijos o a los nietos es tener el temor de tener un accidente y que la orina se le salga en el momento menos esperado y les muje la ropa es el miedo a que los demás le sientan el olor a por eso lo que buscamos con este tipo de tratamientos es mejorar la calidad de vida de la mujer que se lo hace que pueda volver a llevar una vida normal sin el temor a un accidente o que se le sienta en el olor la gran ventaja del tratamiento con láser para la incontinencia urinaria de esfuerzo es que es un tratamiento que hacemos acá en el consultorio sin necesidad de cirugía ni de incapacidad es completamente indoloro son sólo tres sesiones una cada cuatro semanas cada sesión dura unos 20 minutos la paciente se levanta de la camilla y puede seguir haciendo su vida completamente normal sólo debe evitar relaciones sexuales por tres días para poder garantizar un mejor resultado es necesario hacer un fortalecimiento del piso pélvico hasta ahora sólo teníamos la opción de hacer esa rehabilitación de piso pélvico con un equipo de biofeedback que nos ayuda a fortalecer esos músculos del piso pélvico y que nos permite tener buenos resultados cuando lo usamos como complemento del tratamiento con láser ahora además podemos usar esta silla en la que estoy sentado con la cual a través de tecnología electromagnética focalizada de alta intensidad logramos hacer un fortalecimiento mejor de ese piso pélvico ya que hace que los músculos de la pelvis tengan contracciones de una mayor intensidad muy superior a la que se obtiene con la terapia normal y además con una frecuencia muchísimo mayor de la que una persona sería capaz de lograr con ejercicios voluntarios recuerda que la incontinencia urinaria de esfuerzo es una situación muy frecuente en las mujeres como consecuencia en la mayoría de los casos de los partos por vía vaginal que a pesar de ser muy frecuente no es normal que una mujer tenga pérdidas involuntarias de orina ya que les afecta mucho la calidad de vida pero lo más importante es que existe la posibilidad de tratar esa incontinencia urinaria de esfuerzo con un tratamiento con láser en consultorio sin cirugía que tiene los mismos resultados que se obtienen con la cirugía tradicional y como si eso fuera poco una parte importante del tratamiento es el fortalecimiento del piso pélvico y tenemos cómo lograrlo tanto con la terapia tradicional con el equipo biofeedback que ayuda a identificar qué músculos debe fortalecer la paciente y cómo hacerlo pero también ahora con esta silla con tecnología electromagnética focalizada de alta intensidad con la cual esperamos que nuestros resultados sean cada vez mejores y por supuesto nos sirvan para mejorar mucho más la calidad de vida de las pacientes que confían en nosotros si te ha gustado este vídeo no te olvides de comentar y darle un clic en me gusta así sabré que te interesa que siga dándote consejos sobre este tema recuerda que nada cambiará en tu vida si tú no lo decides por eso si eres una mujer que literalmente se orina de la risa toma acción y pide una cita para que nos permitas ayudarte a mejorar tu calidad de vida yo soy juan fernando bojanini el director de la clínica juan fernando bojanini y nos vemos en el próximo vídeo